Los asentamientos humanos OPB Casabe y OPB Las Vegas del municipio de Yondo, Antioquia, están bajo el agua. Las intensas lluvias de los últimos días han provocado graves inundaciones que han afectado a más de mil personas. El alcalde Gerson Arisa Rivera atiende la emergencia. Bueno, nos encontramos aquí en el lugar de los hechos donde se presentó la emergencia por la fuerte lluvia que se presentaron en la madrugada, en la cual nos afectó varios barrios de aquí del municipio, donde tenemos seis barrios donde se presentaron estas inundaciones, pero hubieron dos barrios más afectados como fue el asentamiento Las Vegas y aquí donde nos encontramos lo que es el asentamiento OPB Casabe, donde tenemos alrededor de más de 300 familias afectadas, hablando más de 1.500 personas que hoy salieron danificadas con las fuertes inundaciones debido al desbordamiento del caño recolector, en la cual afectó a todas estas viviendas, afectaron a estos barrios. El mandatario de los yondocinos aseguró que se trabaja de manera articulada con las diferentes instituciones y organismos de socorro para atender esta situación. Pero estamos trabajando como institución y aprovecho para agradecer también a las diferentes entidades, como lo que es la policía, el ejército, la defensa civil, el cuerpo de bomberos y la comunidad general, que hemos estado unidos trabajando en equipo para brindarle el apoyo a todas estas familias, que pudimos también brindarle la oportunidad de poder llevarlos a un albergue, que se preparó para ellos, a todos los niños, a las mujeres, adultos mayores y todo el apoyo que se merecen, estamos aquí para brindarlo. El gobierno de Yondó pidió al gobierno departamental y nacional ayuda para afrontar la emergencia, requiere ayudas humanitarias para entregar a los damnificados. Pedimos también a todas las organizaciones, a todas las instituciones, al gobierno departamental, al gobierno nacional, que por favor nos brinden el apoyo en esta emergencia que hoy estamos viviendo. Necesitamos colchonetas, necesitamos ropa, necesitamos alimento para todas estas familias. Así que un llamado a todas las entidades, un llamado al gobierno departamental y nacional para que nos brinden el apoyo en este momento, porque lo necesitamos, es el momento de estar unidos. Por ahora, las autoridades trabajan en llevar a los damnificados a un refugio mientras se atiende esta problemática. Gracias.